Muy buenas cazadores, toca el 1x1 sin camiseta contra el cefadrom A ver quien ganara después de la victoria arrasadora en el online Pero primero vamos a ver el gato, si quiere Vale, no nos da nada Esperemos que esta vez nos de una combinación buena Vamos gato Ancorn, no se que es Truzo de carne con mezcla de legumbres A ver que sale Come, come Vamos Daku A acampar Toma Esta vez ha sido bueno Bien, no me pides nada, pues vamos a por el cefadrom A ver si lo podemos machacar a la primera Debería poder yo solo, eh, creo Poción, asador, piedra, hierba, bebida fría A ver que tal sale esto Yo espero que bien Creo que ya estamos cerca de la mitad del juego, más o menos Creo Me lo veía venir ¿Qué raciones? ¿Cuántas? Dos ¿Cuántas bombas sónicas? Dos, vale Antes de nada vamos a cazar dos nervívoros Como estos Como estos A ver si no molestas A ver si si no molestas Va, no Dame carne Esa, tipo esa Necesito otro chuletón Me da igual ¿Sabes? Que me pegues Que pesaos Con un hueso pequeño Vamos a intentar Hacer los chuletones Que me acuerdo de como se hacen Vale, sí Así se hacen Vamos a alejarnos un poco más de estos tontos Espero que me salga bien Primero A ver si el segundo también nos sale bien Espero que sí Toma Con esto ya vamos Más o no menos bien Vamos a dormir Y a pelear Contra el bicho este Ojo, que tos más tonta Tengo a veces Tengo curiosidad de cuando se suba este vídeo Que tal le habrá ido a la serie Espero que bien la verdad Porque Es un juego que le tenía muchas ganas De hace mucho tiempo Y espero que salga bastante bien En el canal Porque me alegraría bastante Que la serie triunfaría Para un canal De mi número de suscriptores Obviamente Tampoco pido Tener aquí de golpe La de Dios de suscriptores Sería raro La verdad Pero que tenga bastantes visualizaciones Espero que sí No está aquí Es verdad Tendrá que tener cinemática Si no está en la 7 Está en la 3 Creo yo Se supone que por aquí Puedo llegar igual Vale Aquí viene la cinemática Espero no sea muy fuerte En el offline Mira lo que feo es Mira que bicho más feo Por Dios Feísimo el niño Ah que te ve y se va Bravísimo La estrategia es no moverse mucho E ignorar a las crías En la medida de lo posible El grande es ese Tengo suerte que estos bichos No paran de moverse Por fin Escuchamos una canción Diferente Oye Falso Ahí viene Ahí viene Va a salir Ah pues no El comportamiento No me convence Del bicho Bien Tú te lo has buscado Te lo he dicho Tú te lo has buscado Oye ¿Me habías golpeado? Falso Ahí un segundo golpe Suerte Suerte de que sus patas Son grandes ¿Me habías golpeado? Lo he dicho Suerte que el bicho es grande Ahí vuelve Ahí se mete Y vuelta al rollo Se me ha olvidado tirar la bomba a pintura Oye Vale, te he hecho salir Me he salvado Y no Guau No sé cómo he esquivado eso ¿Dónde está el grandote? Ah, ahí No estás de cabroncete El bicho A ver, no es fuerte Porque le puedes dar Muchos golpes Eso ha sido algo falso ¿No crees? Mosquito ahora Mira Ese bicho me ha acabado de pegar Porque he visto un mosquito Oye ¿Qué ha pasado? Que se me ha bloqueado A ver Hierba Hierba Putos mosquitos ¿En serio? Si fuera el Monster Hunter Los mataría espadazos Va a salir creo No Este bicho No lo voy a cazar nunca más Dale Vale Me ha salvado el bicho Oye Ahora me he de curar Oye Alvántate Oye Que me mata No Retira Retira la táctica Uh Tu madre Bicho De los huevos Oye Oye ¿Y mis bombas sonicas? ¿En serio? ¿Y mis bombas sonicas? Tenía muchas No me jodas Que me las ha robado Fuera Fuera Han escapado Han escapado eh Va a saltar Va a saltar Ah pues no Está el pescado grande Vale Me hago una idea De a donde ha ido O zona 2 O zona 3 Aquí no han ido Aquí no han ido Está en la zona 9 Bueno O 10 Si 10 mejor Lo jodido será Cuando farmeemos Ratian y Ratados Lo peor es que los necesito Darán la 3 Tiene pinta No Ah Míralo Por si acaso Oye Espérate Que hay gatos Vale Vamos a matar Primero los gatos Bueno Y al herbívoro Este tonto Bien Bien Me da igual Que tú me pegues Dash Uff Ya empezamos Levántate Bien 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 Vamos bien Vamos bien Solo hay que esquivar al bicho Poción Vamos a irnos un momento De la zona Con estos bichos Bueno Creo que puedo Toma Gracias 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 gato Levántate Bien Toma Puto Era un puto Bicho Ahí viene Mira como viene A pegarme Míralo 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 Que desgraciado Déjame pillar El bicho Vale Vale Uno Uno Más Uno Más Y ahora matamos Al tonto Este Mira Me estás tocando Los huevos Qué satisfacción Cuando matas Al bicho Cuando son estos Que te tocan Mucho los huevos No porque sean fuertes Porque marean Este por ejemplo Es un ejemplo De bicho Que marea Espérate Yo grabado Ah si Vale Menos mal Pues nos ha costado Cinco minutos Más que En grupo Así que No está tan mal ¿Qué ha pasado Con los gatetes Que había aquí? Han muerto ¿No? Si Bueno En ningún Monster Hunter Mueren los gatos Simplemente escapan Cuando ven Que les estás pegando Mucho Buah Cuanto dinero ¿No? Buah Ni tan mal Ahora Veremos Qué cosas Nos han dado Por hacer esto Si Lo de la escuela De entrenamiento No lo haremos Porque es un poco Tontería Ya Cinemática Hemos conseguido Bastantes cosas En un momento Primero vamos A asustarnos Bueno A comprar un gato Primero de todo No ha sido Muy difícil El bicho Ha tocado un poco Los huevos Ha habido un momento Donde casi me mata Pero Oh Bien Primero Buah Treinta mil Matorral insectos Tenemos el matorral Ya Segundo Señor de la aldea ¿Qué tienes? Nivel dos El gran cutcut Ay cutcut Que lo mataré En otro episodio Captura un Giant cutcut No se captura A los bichos Estos Mata dos Velocidromes El tiburro Matado Tres huevos De herbívoro Tres Hay Diez trozos De carbón ¿En qué zona? Ungla Veinte Genpreys Mata dos Gen drums Mata Mata Yop Preys Mata Algypceros Eso creo que es el Pollo veneno Si Caza de huevos Whitebear Entrega dos huevos De whitebear Y mata 20 Velocidpreys Son de caza Pues Haremos primero Los de caza Vamos a ver Si aquí hay algo más También No debería haber Nada No La del rango 2 No están aún Pues Debería hacerme Las duales Del Rattian y Rattalos Creo yo Vamos a ver Cosa A ver ¿Cuál es la de Cuánto quito A ver 14 Pero peor Que la mía 8 Va Esto me da igual De momento Hay que hacer armas Crear armas Duales Estas quiero Pero no puedo Aquí no hay nada A ver Mejorar armadura Hay armas Esta era alfalge Que es agua Yo quiero esta Que es fuego Y ¿A ti que te hacía falta? Pa Tú eres la jodida Bueno Puedo hacer estas Y dejarme Las otras Para más adelante Bien No está la señora Esto de los gatos Que asco Podría comprarle Una ahora Vamos a ver Aquí Donde está Lo nuevo No voy a hacer La granja Solo voy a buscar La zona nueva O solo hemos ampliado El otro par Bichos Uno Eran tres Antes Dos Tres Cuatro Si Es esto No No es esto Si no es esto ¿Qué es? Yo aquí no veo nada Ah ¿Será que solo puedo coger uno más? Pues vaya mierda En serio Me esperaba algo más Pues bueno No ha sido gran cosa Y aquí Termina ya El capítulo Así que Vamos a la cama Guardar Y dejamos ahí El episodio Todo bastante bien Porque en este Hemos conseguido Muchas cosas Vamos a ver Si el gato quiere algo Antes de guardar Y salir de la partida Ranas No tengo ranas Lo siento Pea cosa me ha pedido Que encima las ranas las vendo Pues aquí dejamos el episodio de hoy Haza de Cefadron Yo solo Y en el próximo Bueno Quizás sea online Quizás sea yo solo Ya se verá Así que Adiós Chau Chau